Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, soy Geraldine González y hoy viernes 3 de diciembre aquí en Sintesis TV le tenemos preparada toda la información. Iniciamos. Personal del ejército mexicano en reconocimientos terrestres y de vigilancia localizaron en un camino del poblado El Rosario, este perteneciente al municipio de San Quintín, un vehículo abandonado tipo van cargada con diversas drogas. En su interior fueron encontrados 48 paquetes con 45 kilos de fentanilo en pastillas, 274 kilos de cocaína y 157 kilos de metanfetamina. La droga asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el dictamen del químico y peso oficial. Con este aseguramiento, el ejército mexicano se evita que las sustancias adictivas lleguen a la juventud mexicana que afecta en su desarrollo integral. Y elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de un menor de 16 años de edad, quien traía consigo varias dosis de metanfetamina y marihuana en el municipio de Mexicali. Durante un recorrido con vigilancia por la avenida Cholulteca, Entrecalle, Oxoco y el fraccionamiento Valle de Puebla, agentes de la policía observaron a un joven con actitud sospechosa, mismo que intentó meterse a una vivienda tipo picadero. Los oficiales le solicitaron hacer una inspección. Al impuntado se le encontraron 22 envoltorios de plástico transparente con metanfetamina y marihuana, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la unidad especializada en adolescentes para el trámite correspondiente. Y un sujeto que minutos antes había asesinado a su propio padre a balazos, fue abatido la madrugada de este viernes por la policía municipal en la colonia Mayos, esto en Mexicali. Todo comenzó cuando residentes alertaron a las autoridades sobre un sujeto armado identificado como Luis Ayón Ojeda, de 32 años de edad, quien mantenía a su padre privado de la libertad sobre la avenida Leopoldo Verdugo. Agentes de la policía municipal arribaron y se percataron del sujeto armado, quien sin advertencia asesinó a su padre con disparos al tórax. Después intentó atacar a los agentes que dispararon de vuelta al agresor. Para médicos intentaron auxiliar a la víctima de nombre Esteban Ayón Carranza, de aproximadamente 45 años de edad, pero lamentablemente falleció. El área fue acordonada por elementos de la Fiscalía General para llevar a cabo una investigación de los hechos. Y un doble asesinato a condición la noche del jueves cerca de las 20.30 horas en el fraccionamiento Natura, sección Amanecer, esto donde fueron ejecutados dos hombres mientras caminaban en plena calle. Residentes afirman haber escuchado al menos cinco disparos y alertaron a los agentes de la policía municipal, quienes se desplegaron y localizaron a dos hombres tendidos en el suelo con heridas de gravedad. Las víctimas fueron examinadas y declaradas sin vidas por los paramédicos. Además, elementos de la Fiscalía General arribaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Los obsesos no han sido identificados y fueron trasladados al CEMEFO en calidad de desconocidos. Uno de ellos tenía aproximadamente 25 años de edad. Vestía pantalón de mezclilla gris, cinto gris, playera azul rey y una sudadera azul marino. El otro hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad. Vestía pantalón azul de mezclilla rasgado, sudadera azul y tenis negros. Hasta el momento no se reportan detenidos relacionados al crimen. Y la tarde del jueves, un empleado del restaurante El Huaynos, ubicado en la carretera San Felipe y la colonia Ejido Choropo, fue privado de su libertad. Testigos señalan que durante su estancia en el restaurante, unas camionetas de modelo Cherokee negra y una pick-up Nissan Blanca se aproximaron al área y dos hombres armados descendieron. Los hombres ingresaron al lugar y se aproximaron a uno de los empleados identificado como Luis N., quien fue tomado por la fuerza y subido en uno de los vehículos para después fugarse. Por el momento, se desconocen los motivos del presunto secuestro y se está llevando a cabo una investigación. Se informa además que la última vez que localizaron a los hombres armados fue en una carretera con rumbo al sur de la carretera de San Felipe. Y llegó el momento de ponerte en modo Navidad con Telcel. Encuentra los mejores smartphone para celebrar tus próximas fiestas, así como tabletas, accesorios y dispositivos inteligentes, ideales también para regalar en esta Navidad. Además, disfruta de excelentes promociones. Por ejemplo, al comprar un amigo kit y activarlo con 50 pesos, te darán el triple de beneficios con gigas incluidos, así como minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas. Y si ya eres amigo en estos momentos, tus recargas amigos sin límite de 300 y 500 pesos te dan el doble de gigas y tú recargas de 200 pesos un 50% más de gigas. ¿Ya te imaginaste todo lo que podrías hacer con estos gigas extras? Y no solo eso, también tienen los mejores planes como el plan Telcel Maxi Límite. Contrátalo en tu próxima visita y podrás recibir el doble de gigas durante todo tu contrato, así como minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Y los servicios Telcel son tan completos que hasta tienen un plan para que estés conectado con tu auto en todo momento. El plan Seek Mi Auto, con él podrás monitorear tu vehículo, apagarlo desde tu smartphone y recibir alertas si este se mueve, entre muchos otros beneficios más. Un plan recomendado tanto para tu auto propio como para vehículos de tu negocio, ya que lo podrás tener también vigilados desde tu celular. Para conocer todos los detalles sobre estas y otras promociones, visita tu Telcel más cercano o ingresa a la página telcel.com, donde también podrás hacer tus compras en línea. Y si aún no eres Telcel, te invitamos a cambiarte y así disfrutar de todas las promociones y beneficios que solo Telcel te puede ofrecer. La mejor red con mayor cobertura y velocidad. Con esto nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más. Contagónistas, cultivando esperanza para cosechar un mejor futuro con el corazón por delante. Baja California, Gobierno del Estado. Disfruta el sabor y vive la alegría con los grandes ahorros de Navidad que tiene ley para ti. Detergente Ariel, 125 pesos. Blanqueador Cloralex, 23.50. Pañales sobre la TicFlex, 109 pesos. Los brillos de Navidad son de ley. En Besa Seguridad, somos expertos en seguridad patrimonial para tu negocio y para tu hogar desde hace más de 30 años. Contamos con sofisticados sistemas de cámaras de seguridad, sistemas de alarma, cerco eléctrico y paneles solares de última generación. Y todo monitoreado desde tus dispositivos móviles. Besa Seguridad, 664-630-4346. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Gracias por continuar con nosotros. Y mira, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienen algún problema legal o de migración? Llamen a los abogados de Bankersky Lofen, quien tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerden, Bankersky Lofen puede ayudarles. Llamen al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Ellos estarán listos para atendernos con honestidad y respeto. Y en otros temas, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la mañana de este viernes la presencia del primer caso de la variante Omicron de coronavirus en el país. A través de las redes sociales, informó que se trata de un hombre de 51 años de edad de origen sudafricano, quien arribó al país el 21 de noviembre y seis días después presentó sintomatología leve con características de COVID-19. Las personas recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México el 29 de noviembre, donde le hicieron la prueba de antígenos IRT-PCR, mismas que resultaron positivas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó en su conferencia de prensa matutina que el caso estaba en estudio y se esperaban los resultados del análisis para que este mismo viernes. Está haciendo un llamado a la calma y solicitó evitar alarmar a la población. Y en 280 caracteres te presentamos el Twitter del día. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó hoy el primer caso positivo de la variante Omicron de COVID-19 en México. El primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable, detalló el funcionario federal a través de Twitter. México, que acumula 3.9 millones de contagios confirmados y 2.094.700 muertos, la cuarta cifra más alta del mundo. No ha aplicado confinamientos ni cierras de fronteras durante la pandemia de COVID-19. Siguiendo con la información, en Baja California se registran alrededor de 541 mil personas con discapacidad. Esto de acuerdo al último censo del INEGI. En Tijuana, el padrón del DIF oscila en 50 mil personas registradas de forma voluntaria en el Departamento de Atención a Personas con Discapacidad. Así lo informó Eduardo López, quien es encargado del programa Cenedis. López mencionó que en el Departamento de Atención a Personas con Discapacidad se trabaja en diversos temas de interés. Entre ellos, la accesibilidad con la expedición del tarjetón azul y las credenciales para personas con discapacidad. Y esperamos, el TENIS espera terminar más o menos con 500 personas el próximo año, 500 participantes adicionales. Es un proceso, es un proceso porque hay que aprender a aprender y aprender a planear y aprender a usar el dinero y aprender a tomar decisiones en un mercado competitivo. Pero dentro de todo ya hicimos nuestro primer registro de marca de un producto que ya se está exportando. El Centro de Negocios y Empleo básicamente es un acompañamiento. Un acompañamiento, asesoría, orientación de la parte vocacional, la parte de la idea de cómo desarrollarlo, cómo aterrizar una idea. Y la persona misma se va tomando confianza porque el simple hecho de que la persona se mueva con su familia a nuestros talleres ya es una demostración de voluntad, de querer y de declarar la idea. Adicional a lo anterior, desde el pasado mes de agosto del 2020, entró en funciones el Centro de Negocios para Personas con Discapacidad con base en el emprendimiento y la innovación, en el cual a la fecha se cuenta con más de 350 participantes en capacitación. Mencionó que una persona con discapacidad se enfrenta principalmente a dos retos. El primero de ellos es el miedo a poder hacer cosas y los estigmas en la población. Siempre habrá dos. Uno tiene que ver con la persona, los miedos. Y eso existe con o sin discapacidad. Pero con la discapacidad es más intenso. Los miedos, las interrogantes, el probar nuevos métodos y estrategias para descubrir primeramente que lo puedes hacer. Y que tu familia lo puede hacer y tu red de apoyo lo puede hacer. Ese siempre va a ser el reto permanente. El segundo tiene que ver con los, pues sí, desafortunadamente con los estigmas en la población. En que una persona pueda llegar y ofrecer un producto o ofrecer un servicio, el que sea. Y pues siempre está como la pregunta, ¿será cierto? ¿Lo podrá hacer? Entonces, pues, mientras la población nos dé más oportunidades en todos los sectores, tanto de comercios, servicios, manufactura, nos dé la oportunidad. Y las personas se den la oportunidad de intentarlo. Ese siempre va a ser nuestros, nuestros dos, nuestras dos batallas que tendremos que elegir. Destacó que con la voluntad, tanto de servidores públicos como de la población en general, se han logrado muchos avances, pero que aún falta mucho por hacer. Como cada 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha en la que se busca visibilizar la importancia de abordar el tema de la discapacidad, conocer el panorama e identificar en dónde estamos y hasta dónde vamos. Con esto nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más en Sintesis TV. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación. Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, recuerda que en Síntesis TV continuamos con la sección Reporter Urbano, en donde pueden enviarnos por mensaje fotos o videos de sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Sé parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Y Cholos Femelín enfrentará a Rayadas este viernes en Tijuana. Partido de importancia en la liguilla buscando llegar al campeonato. Vamos a ver una de las conferencias con la entrenadora Fabiola Vargas. Pues nada, yo creo que el equipo con el paso de los partidos fue entendiendo lo que queremos hacer. ¿Qué aprendimos en ese partido? Bueno, pues que hay momentos muy importantes en los que hay que mantener la concentración al 100%. Creo que tuvimos algunas desatenciones y eso es lo que hemos tratado ya de cambiar. Y me parece que el equipo lo ha hecho. Los últimos encuentros, como ustedes vieron, las jugadoras estuvieron concentradas al 100%, buscaron hacer cosas distintas, jugar juntas en equipo. Y eso todavía en anteriores jornadas era lo que íbamos construyendo. Y eso, creo que aprendimos a estar pendientes de todo los 90 o 90 y tantos minutos que sean del partido. Bueno, obviamente nosotros también estamos pensando en cortar todo su juego, en ser muy ordenadas, ser muy agresivas, tener cada una de las acciones, las hemos trabajado, hemos trabajado también sobre lo que ellas hacen. Definitivamente va a ser un partido muy parejo, muy cerrado. Nosotros estamos en esta inercia de seguir sobre el estilo de juego que tenemos, el juego en conjunto, el ser agresivas ofensivamente, no me refiero solo a la defensiva. Entonces, el planteamiento está muy claro para todo nuestro equipo. Y nada, estamos con muchas ganas de también lograr grandes cosas. Creo que el juego mental aquí también es muy importante, el que todas estemos concentradas y con esa hambre de poder hacer grandes cosas. Y las jugadoras también están así. Entonces, siempre decir qué puede pasar es algo irreal. Yo creo que tendrá que suceder en la cancha el día de mañana. Y en Síntesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas de Hospital El Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos la respuesta de esta semana a la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital El Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. La gripa sería estar baja la temperatura y diaria con secreción nasal y estornudos. En el catarro puede tener un poco de fiebre, tapadas parcialmente las narices. En la influenza hay una fiebre muy importante y ataque al estado general. Y puede dar dolor paringio. Y el COVID es lo más importante, que puede tener fiebre importante, alteración de la saturación, que esté la saturación baja, que tenga alteración en poder inhalar bien y además tener mala secreción y alteración de la saturación y sabor o gusto de los alimentos. Sí es frecuente que se den alteraciones por el tiempo porque no se haya tenido un resultado de bien cuidado y no continuar con vacunación. Sobre todo, es muy importante el continuar usando vitaminas, vitamina D y vitamina C. Si la gripa se puede convertir en COVID porque es un problema viral y sobre todo por convivencia con una persona positiva y también por no estar protegido con vitaminas y por no estarse cuidando de tener la segunda o tercera dosis de la vacuna. La causa para tener problemas para hacer del baño se llama constipación o estreñimiento, como lo menciono. Las causas del estreñimiento pueden ser varias. Una de las más frecuentes es que tengamos algún colon que se les llama colon perezoso o de movimientos muy lentos. Entonces, así nacen las personas con ese tipo de movimientos intestinales que nos producen eso. Pero si bien de repente presentamos un estreñimiento o una dificultad para hacer del baño, puede ser por otras causas que pueden ser no obstructivas como un cáncer, pólipo, algo que nos esté obstruyendo o la misma alimentación que nos esté provocando el estreñimiento como alimentos como las conocidas por todos, como unas guayabas, alimentos que el mismo arroz que nos puede favorecer a este tipo de padecimientos. En este momento vamos a Corte Comercial, regresamos con más. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos. sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosas como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-231. Gracias por continuar en Síntesis TV. Mire, inició el proceso de renovación del tarjetón de discapacidad, el engomado 2022. Ya se encuentra disponible para todos los interesados. La renovación la podrá llevar a cabo toda persona registrada en el padrón de la dependencia y para ello se requiere que cuente con su credencial y tarjetón de discapacidad. La directora del sistema TIF en Tijuana, Bianca Najar Soto, informó que al presentar su credencial de discapacidad y el respectivo tarjetón, el personal le colocará un distintivo que indique la nueva vigencia. Para solicitar el engomado 2022, es necesario presentarse en las oficinas generales del DIF ubicadas en el Boulevard Insurgentes 1760-8, esto en el fraccionamiento de Los Álamos, justo frente al Parque Morelos, esto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero adicional a ello, con el propósito de facilitar el servicio y que las personas con discapacidad tengan mayor accesibilidad, la renovación del engomado también la podrá llevar a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal a partir de las 10 de la mañana y a partir de lunes 9 de enero. Los interesados en realizar el trámite por primera vez deberán acudir a las oficinas generales y presentar original y copia de su acta de nacimiento, una identificación oficial, comprobante de domicilio, su CURP y certificado médico en la que se especifique el tipo de discapacidad o diagnóstico emitido por una institución de salud pública o un médico especialista. Tanto la expedición de la credencial y el perrequetón son trámites que se otorgan de forma gratuita y para uso exclusivo de las personas con discapacidad. Con esto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en Sintesis TV. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por ver el video.